Cada vez que se inaugura un hotel es un sinónimo de crecimiento, es un sinónimo de afianzamiento para la comunidad en la que este hotel se erige y es una gran alegría que en tiempos tan difíciles como estos se siga apostando por una inversión que sin lugar a ninguna duda es la inversión del futuro porque el turismo es la actividad del futuro, es la industria que más manodobras va a generar en los próximos años y realmente es una de las actividades que mayor garantía da a la comunidad de poder trabajar en su mismo lugar de nacimiento sin tener que trasladarse a una gran ciudad para sobrevivir. ¿Cuál es su impresión de lo que sucede en Entre Ríos con este sector? Hoy lo escuchaba el gobernador cuando hablaba inaugurando el hotel que para ellos el turismo es una política de Estado y yo celebro que esto sea así. Argentina tiene todo el potencial para poder desarrollarse como país de turismo receptivo y Entre Ríos tiene una riqueza en cuanto a naturaleza espectacular y solamente hay que desarrollarlo y hay que darle herramientas, estas son las inversiones, para que pueda crecer y para que pueda recibir a todo el turismo que puede venir a la Argentina. La actividad pública se debe complementar con la actividad privada, ¿usted cree que aquí en la provincia está pasando eso? Sí, sin lugar a ninguna duda, estoy convencido. Son varias las provincias en las cuales el sector privado y el sector público trabajan de la mano y los resultados están a la vista, son espectaculares. El sector privado no puede desarrollarse sin un sector público que lo acompañe, sin un sector público que marque el camino y el sector público no puede meterse con éxito allá donde el sector privado es absolutamente necesario. ¿Cómo ve usted la política del gobierno provincial con respecto al desarrollo turístico y hotelero y todo lo que hace a este rubro? Estamos creciendo, buscando modelos en los cuales tomar ideas. Hemos estado trabajando con la Secretaría de Turismo mucho y hablando mucho a partir de todo esto y de lo importante que es el incentivo que el sector público le pueda dar al sector privado para que se anime a invertir en una provincia que está creciendo a nivel de turismo y que tiene todo por delante. ¡Gracias!